Oye, tenemos, bueno, una lamentable noticia, murió una actriz de telenovelas, una actriz que durante muchísimos años nos estuvo entreteniendo con sus personajes, ¿no? Sí. Nos entretuvo durante mucho tiempo, estamos hablando de la actriz Mariestel Molina, murió a los 76 años de edad, según dieron a conocer la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Nacional de Intérpretes. Fue a través de tweets que mandaron sus condolencias a la familia, sin revelar las causas de su deceso. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia y la ANDI comunican el fallecimiento de la socia e intérprete Mariestel Molina, participó en producciones como El Derecho de Nacer, Angélica, Fuego en la Sangre, y bueno, a sus familiares y amigos, nuestras condolencias, y fue lo que escribieron en las redes sociales. En el año de 1969, Mariestel Molina debutó en los Teatros de Bellas Artes junto a Héctor Bonilla, entre muchos otros. Pues una lamentable pérdida es estas actrices que visten las telenovelas, ¿no? Actrices que son de soporte. De esas caras que vemos y decimos, ¿en qué novela la vi? ¿Cómo se llama, no? ¿La recuerdas porque la recuerdas? Y ¿sabes qué pasa? Que nos concentramos mucho en los programas de entretenimiento, en estos actores o personajes mediáticos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo decimos, Ninel Conde no es una mujer querida, pero es una mujer muy expuesta, sale mucho en los medios. Pero te aseguro que muchas de su generación las hemos visto más veces en la tele, trabajan en más telenovelas, pero a lo mejor no sabemos su nombre o su trayectoria. Entonces, estas historias, pues simplemente... Es porque llevan una carrera a lo que es, ¿no? A trabajar, a actuar, no escándalos, no chingos, no garapos. Pero cuando no actúas, como en el caso de Ninel, tienes que recurrir a otras herramientas que hay alrededor para poder brillar, para poder sobresalir. Todas las que ha utilizado últimamente. En el caso de esta señora actriz, pues bueno, por supuesto hay que recordarla y seguramente ustedes ubicarán su rostro por muchísimas telenovelas en las que participan. Unitarios.